Dios les bendice hermanos y hermanas, soy la hermana Luz Aire de Colombia Buenaventura, quiero contarles mis testimonios y es que me dolía muy fuerte la cabeza, los oídos, me pasaba de un lado al otro, el dolor de oído, también me dolía mucho el cuello, llegó un momento que se me puso rígido, ya llevaba tres meses con ese dolor y tomé la decisión de llamar a nuestro pastor David Jan para que orara por mí, él oró por mí con el pañuelo ungido de nuestro pastor principal y en el momento que nuestro pastor David Jan oró por mí se me fue el dolor de la cabeza, me quedó leve el dolor de los oídos, el dolor del cuello, al día siguiente nuestro pastor David Jan llamó y pues lo aproveché y le pedí que por favor orara por mí una segunda vez, él lo hizo nuevamente con el pañuelo ungido de nuestro pastor principal, en el momento que nuestro pastor David Jan empezó a orar nuevamente por mí, ahí sentí alivio realmente, se me fue totalmente el dolor que sentía, ya la cabeza muy aliviada, el dolor del oído se fue, el dolor del cuello también se fue y sentí sueño, en ese momento sentí sueño, me acosté y cuando me levanté ya totalmente el dolor que sentía, la incomodidad que sentía, se fue, le doy gracias a la oración de nuestro pastor David Jan y le doy gracias al Dios Todopoderoso por tenernos bajo la cobertura espiritual de nuestro pastor principal, Jero Brie. Muchas gracias.